La campaña de Chacayito La campaña de Chacayito Para que ya no hayan muerto La vida es de Cristo La campaña de Chacayito Gloria a Dios Estamos orando en este momento Estamos orando por Caracas Solo el pueblo de Cristo Esta es la campaña No matarás Estamos aquí En toda la vía de Chacayito Toda la iglesia Orando, campaña No matarás De la acera Para que no hayan muerto Por el mundo No puede transitarse en la acera Por lo que estamos en la caminata Vamos a transitarse en la calle A los amados Por favor No transitanse en la acera No transitanse en la acera No puede transitarse en la acera Por favor No transitanse en la acera Transitanse en la calle Un éxito Un éxito Un éxito Un éxito Gracias por ver el video.